¡Gracias! 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 Es como un llanto que hay en mi sangre de pilla y desquebranto miel y vinagre que me da veneno a probar en cada verso de ti sin mí no puedes estar ni eres solo para mí la encarcha de silencio como un reón me condena y me sigo y me sentencio como un relleno a su cadena Amar, maldito, que yo deseo y como el agua se va encabando mi interés y pego Amar, maldito, maldito, que no me ha hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!